Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos... ¿Eh? ¿Y tú por qué me sigues? ¿Que no oíste que no permitimos ningún animal por aquí? Y menos un vulgar y chismoso zorrillo como tú. Vete. Pero mi amo... ¡Vete! Mi amo... ¡Espera, Torriguito! ¡Cómo no, Pipo! Torriguito, te regalo mi cotorrita. ¡Gobio! ¡Ero por el campo! ¡Esto no! ¡Esto no! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Como aquí en Gobo! ¡Ayúdame! ¡Caperucita! ¡Lobito! ¡Qué bien hiciste en regalarle tu cotorrita! Es el amor de su vida. Él y yo siempre estamos peleando como perros y gatos, pero nos queremos mucho y no nos podremos separar. ¡Jamás!